Los vecinos de Gorrión de Golfito se quejan porque desde hace meses la carretera que comunica a este pueblo se encuentra en pésimas condiciones. Deisi Acuña manifestó que las autoridades del municipio de Golfito les indicaron que iban a reparar la calle en el verano. La situación es preocupante porque los vehículos se dañan por el mal estado de la vía. Quisieron arreglar ese camino y lo único que echaron fue un material ahí por las fosas, donde le llamamos las fosas, ahí la vuelta. Y eso fue todo lo que hicieron. Se comprometieron a terminar el camino y nunca más volvieron. Eso es lo que hemos recibido nada más. No más ayudas de nada ni nada más. Estamos esperando aquí todavía. Ya metió el invierno y no aparecen. Don Juan, ya entró el invierno y definitivamente la municipalidad de Golfito no les solucionó a ustedes este gran problema que tienen. Nadie se preocupa por nada. Aquí nadie. Solo habladas y reuniones se han hecho, pero de ahí no han pasado. Eso es todo lo que hemos recibido de ellos. Los poquitos que arreglaron en la vuelta las fosas y nos dijeron que de ahí iban a seguir. Y ahí se quedaron. Eso fue todo lo que hicieron y el camino está pero pésimo. Tengo entendido que enviaron una nota a ustedes recientemente. ¿No sabe usted qué respuesta les dieron? No, de esa nota no sé nada. No se sabe nada. No se sabe nada porque de ahí como buscamos ayuda y no responden, ya todo el mundo está cansado de ir a la municipalidad y por este camino nadie quiere hacer nada. ¿De años tienen ese problema ustedes? De años, sí. De años. Aquí nadie quiere hacer nada. Uno ve que por todo lado la municipalidad anda arreglando caminos. Y aquí a nosotros nos tienen botados, como dicen. Nadie quiere hacer nada. Estaba viendo que por acá también sacan mucha fruta de palmas aitera. Aquí sacan mucha fruta, sí, claro que sí. Ya nadie ni quiere meterse con los camiones porque ese camino está pésimo. Pésimo está ese camino. ¿Se dañan los vehículos al entrar? Claro que sí. Diario tiene que estar uno cambiando rótulas porque por el agua, por los huecos y toda esa cosa, el vehículo rápido se daña como está ese camino. ¿En época de invierno se inunda este sector? Esa parte para afuera, a veces no puede salir uno en carro, porque le da como, en cierta parte, cuando está muy lleno, le puede dar hasta la mitad del agua al carro, le da al carro. Entonces no puede salir uno en carro porque se daña el carro. ¿Qué medidas ustedes como vecinos piensan tomar si en caso de que la municipalidad de Golfito no les repara la vía? Bueno, por el momento no hemos así como pensado. Lo único sería recurrir a alguien que nos ayude a ver qué es lo que tenemos que hacer. Porque a unos campesinos lo tienen como que seguro muy ignorante y que ellos creen que uno no sabe a dónde ir. Pero si no se ponen las pilas, habrá que recurrir a algún lado, a ver a dónde nos ayudan.